¡Eh, conoce! Aquí estamos. La mesa inestable, a la que le cogimos cariño, alguien dijo, compramos otra. ¡No! Mejor esta, mejor esta. Pero no seas tonto, que va así, hombre. Vale, y la cosa es que tenemos tres imágenes, vídeos o fotos. Nosotros no sabemos su naturaleza. Nosotros no sabemos su naturaleza y entre todos decidimos si son verdad o no. Si os parece, empezamos. Venga, vamos. ¿O queréis jugar un rato más? ¿No? No, nos estábamos pasando bastante... ¿Traigo fonta y patatas? Sí, bueno. Nos estábamos pasando chupi. Claro. Dice la primera. Dicen que de la espalda de este nadador salen músculos en forma de alas. No había oído. Ahí va, amigo. Hostia. Oh, wow. Fíjate tú. Si esto fuera verdad... ¿Y todo eso es sobaco? Es decir... ¿Todo eso huele? Es decir, a él le huele toda esa zona. Madre mía, ¿no? Jorge, no es lo primero que pensamos, si huele o no. Lo primero que pensamos, ¿no? Lo que gasta en rolón, ¿no? Madre mía. Fabio Scoccioli. Son dos narices mías. Sí. Correcto. Yo... Hombre, he sabido que los nadadores, ¿no? De tanto tal, se desarrollan mucho más la espalda y tal, pero... Yo creo que... Sí, porque ¿a quién se le ocurre hacer un fake de eso? O sea, un tío en casa dice... Esta foto de nadador, le voy a emplear por los logs... Hasta que quede muy raro y se lo cuelo al mundo. Hombre, dicho así, ¿no? Pero hay gente muy enferma. Yo estoy con Berto, un poquito, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que eso... ¿Qué queréis? ¿Es fake? ¿Es verdad o no? No es verdad. No es verdad o sí es... No está quedando claro. ¿No es de acuerdo o por qué? No, es que no se ponen de acuerdo. Cada uno exprese lo que quiere. ¿No tenéis un delegado ni nada? Claro. Voy, ¿eh? La fotografía es real. Toma, en tu cara. ¿Qué haces? Especialista en braza. Eh, claro. La braza es traicionera. En 2012, primer nadador italiano de la historia en lograr medalla de oro, campeonato del mundo. Esta espectacular musculatura hace que sea conocido como el nadador con alas. Míralo, míralo, míralo. Qué fuerte, ¿no? Vale, vale. Madre mía. Segunda. Vale. Mira, mira, mira. Es que... Oh, madre mía. Bueno, seguimos con cosas desproporcionadas. Tiene unos pechos... Bueno. Sí. Seguimos con la desproporción. Dicen que un cubano tiene el récord guinés del pene más largo con 45 centímetros. Amigo, le da la vuelta. Madre mía. Le da la vuelta. ¡Ah, hey! Eso... Eso es un cinturón. Eso... Eso es un problema. No, eso es una riñonera. Eso también. Pero eso si vas al aeropuerto lo tienes que facturar, ¿no? Hombre. Claro. Madre mía. Hay un surtidor de esos de antes que daba la vuelta. Perdona. ¿Sabes cuánto surtidor no recogía? Sí. Ahora... Pero los de antes tenías que... Perdona, pero lo hemos gastado todo en pene. Ahí no hay testículo prácticamente. Hombre, claro. Sí que lo hay, pero juega... Sale a perder. Sale a perder. ¿Y la sangre que tienes que tener para levantar aquello? Dios mío. Porque, claro, te falta el riego en la cabeza. ¡Ah! ¡Madre mía! Y eso, mujer, dame placer, dame placer. Y dice, espérate, a ver lo que pueda, ¿no? ¿Se ha gustado esta imitación de cubano? ¡Buah! Una pasada. ¿Lo ha visto pobre? ¿Fake o no fake? ¡Fake! ¡Fake! ¡Fake, fake! Que no hable la envidia, ¿vale? Claro. Bueno. Ay, yo no he dicho si es fake o no. Yo creo que es fake. Fake, fake. Vale. Claro, claro. ¿Tú? Yo creo que no. ¿Tú también? No, yo creo que es cierto. Yo creo que la naturaleza es... Injusta. Dicen que es sabia, pero lo que es, es sorprendente. La naturaleza es... Y caprichosa. Esa vez es ridícula. Y caprichosa. Y eso, perdóname, eso es un problema gordo. ¿Dónde está el problema? Ese hombre cuando tiene una erección cae inconsciente al suelo. Claro. Porque... ¿Se marea? Claro, no, no. Claro. Porque la sangre de ese cuerpo ha de escoger. Con una cabeza a la otra. Claro. Porque tiene un funcionamiento en L. El libro Guinness de los récords no recoge esta categoría. ¿Ves? Parezco Mayra Gómez-Kem, ¿no? Ni se tiene constancia de la existencia de este hombre. El pene más reconocido... El hombre más reconocido, perdón. El pene más reconocido. El pene más reconocido. Hombre, este de Pedro. El pene más largo reconocido del mundo es el del actor mítico americano, Jonah Falcon, 24 centímetros en reposo, 34 en erección. Madre mía. Por lo tanto, 45 en reposo. De momento, son como los animales que a veces descubren una nueva especie, ¿eh? De momento no ha sido descubierto. Es el sasquatch, ¿no? Claro. ¿Vale? Es el... Bueno, vale. Pues tú lo dices... Una nueva decepción, ¿verdad? El equipo de... Una nueva decepción. Yo... Perdonad, ¿eh? Yo pongo en entedicho esta información. ¿Yo? Sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees que el SPN sí? Aunque no lo reconoce nadie. Yo creo... ¿Tú crees en SPN? Yo creo en SPN. Perdona, yo he visto... Yo he visto vídeos... ¿Tú has visto vídeos? De... De Massive, ¿sabes? Que buscan Massive. Yo... Yo también. Y había un... Yo vi unos recuerdos... Sí. Que había una... A una muchacha... Que le pasaba algo, ¿no? Que aquello... Lo que estaba manipulando era... Que además tú lo viste el vídeo y lo decidiste muy bien. La pata de una silla. La pata de una silla. La pata de una silla de caoba. Eso es lo que era. ¿Cómo esto? ¿Cómo esto? Sí. Sí. Madre mía. Entonces... Pero con esto no. Esto no lo llevaba, ¿no? La pata de una silla. Yo no veía CGI en el vídeo, ¿eh? Yo no veía efectos especiales. No era James Cameron ni nada el que había hecho eso. Y ella no lo estaba pasando bien. O sea, como por educación lo hacía... ¿Cómo lo vas a pasar bien? Pero decía... ¿A dónde vas? Bueno, en fin. Vamos a por la tercera. No, espérate. Perdón. Es que la ha leído... Ya no ha hecho. No, no he visto nada. No he visto nada. Ya ha leído lo de dentro. ¿Has leído la respuesta? ¿A qué le pasa siempre? No, 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 ya, ya, ya. Joder. ¿Cómo tienes, perdona? Es una pasada. Es un superpoder. A ver, yo entiendo que falta ya una semana. Pero ¿cómo tienes los huevazos de... Antes de empezar a preguntarme... ¿Recuerdas la sección que hacíamos? ¿Y tú no te acuerdas ni de no leer el sobre? Pues igual, no lo he leído, no lo he leído. Perdona, me he equivocado, pero no lo he leído. Veamos lo que nos ponen. Dicen que existen edificios que desafían las leyes de la gravedad. Vale. Hostia. Esto es verdad. A mí me recuerda al cacharro del de antes, de decir, también. Lo decía así un poquito en curva. Esto es verdad. Los arquitectos a veces... No. No, hombre, no. Mira lo que he dibujado. Y lo van a hacer. Yo creo que sí. Yo creo que no. No, yo creo que no. Esto no. Calatrava. Sí, hombre, calatrava. Es posible de todo. Esto nunca. Este a lo mejor. Pero esto, tío. Pero ¿qué ganas? ¿Qué ganas con esto? Aparte de darle sombra a ese trozo de la calle. Claro. Y si trabajas aquí, ¿cómo trabajas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo los buzos con pesos en los pies? No, porque esto es un trampantojo. Ah, sí, claro. Y aquí está todo en plano. Trampantojo. Bueno, yo creo que no. ¿Tú qué crees? Fake, 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 fake. Tú real, real. Real, real. The real one. Venga. The real McCoy. Imagen creada por ordenador. Y forma parte del movimiento arquitectura flexible que aprovecha el diseño 3D para realizar composiciones virtuales. Esto es de un artista, por cierto, un barcelonés, Víctor Enric. Esto no existe de momento. De momento. Ahí está. Fake, fake. 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 Fake.